qué tal por acá de nuevo sin mentiras miren los gringos ya jugaron sus cartas primero en desconocer las elecciones y en segundo en tratar de guabinear en torno a extender el mandato entre comillas del interinato pero también el gobierno de venezuela movió una ficha en el tablero de ajedrez y si tú me lo permites también ya las oposiciones están moviendo sus fichas apenas 24 horas después de las elecciones del 21 de noviembre ustedes saben que jorge rodríguez hizo un flash sacando unas primeras conclusiones en la que el gobierno así entiende el resultado del del de las elecciones y en esa rueda de prensa rodríguez se le preguntó si ellos iban a regresar a la mesa de negociaciones en méxico a lo que dijo que habrá que incorporar a fuerza vecinal y alianza democrática conocida acá coloquialmente en venezuela como la oposición alacrán bien y además dijo hay que esperar porque ya el presidente había dicho que no estaban dadas las condiciones para retomar ese diálogo y ustedes me preguntarán a dónde quieres llegar quiero llegar que en ese primer movimiento de fichas que hace el gobierno hoy al señor capriles se le pregunta si él está dispuesto a aceptar a los alacranes como un proceso allí de negociación de unificación porque déjame hacerte este inciso las oposiciones se están matando ahorita mismo por los resultados están echándose candelas entre ellos el primero que soltó el candelorio fue rosales desde el zulia no espero ni siquiera nada rosales sacó el cañón y empezó a disparar a raimundo y a todo el mundo y al que le calle al que le cayera el plomo porque ahora rosales se convierte en el líder de la oposición porque además fue uno fue el segundo gobernador más votados por sexualmente hablando no es cualquier cosa no es cualquier cosa ahora vamos a escuchar al señor capriles porque a capriles le preguntan epa tú vas a recibir a los alacranes en ese proceso de reunificación de la oposición y escuchen lo que dice capriles los alacranes lo que vamos a realizar yo no voy a hablar de ningún ninguno en particular en el caso que tú me mencionas ahora dice capriles bueno vamos a revisar guavineando y yo te pregunto a ti que me sigues en este canal usted cree que el gobierno debe regresar a la mesa de diálogo con estos nuevos políticos y partidos que emergieron en las elecciones y además además con el g4 pregunto porque si te digo una cosa te digo la otra fíjate lo que ya salieron diciendo wide o mira fíjate esto el gobierno perdió más de 100 alcaldías 105 perdió el gobierno gobierno tenía 27 tenía 310 alcaldías y acaba de perder 105 59 de la must 37 de los alacranes y 21 otras organizaciones es decir se abre un panorama distinto al extremismo al interinato que está dando patada en el hogar pero no está muerto ajá ahora fíjate lo siguiente hace pocos instantes freddy guevara ha lanzado un tweet freddy guevara está en la mesa de negociación y freddy guevara dice lo siguiente miren aquí está lo digo muy claro no cuenten conmigo y estoy seguro que está que tampoco con voluntad popular para plantear una unidad con los financiados por saab y secuestradores de partido echándole leña a los alacranes fíjate por dónde van las cosas y además le dice como dijo juan guaidó ayer brito no es oposición brito pertenece a los alacranes allá y se metió segundo contra todo pronóstico en anzuate y es y construyó una buena base popular que le da bastión para que le da bastión para futuras contiendas electorales pero ahora bien el gobierno mueve fichas mira hay que ampliar la mesa de diálogo hay que meter a los alacranes y hay que meter también a fuerza vecinal que ganó una gobernación capriles dice bueno vamos a ver guaidó manda a decir con freddy guevara no quiero nada con los alacranes los gringos que se están peleando ahí en la casa blanca si extender o no el mandato de guaidó movieron ficha pero bueno y ahora quien apoyamos agua y dos no lo sabemos aquí en la fuerza vecinal a los alacranes a este al otro todo está por verse los próximos días lo que sí es claro que el gobierno ya movió una ficha y dijo vamos a esperar lo de esa app y si retomamos el diálogo podemos entonces ampliar la base de la negociación con fuerza vecinal y alan y alianza democrática porque déjame decir una cosa déjame decirte una cosa estos que ustedes están viendo aquí son los líderes de la oposición ahora digan lo que digan digan lo que digan rosales galinde y more rodríguez ya sabemos su pasado pero eso es lo que hay eso es lo que hay y aquí tenemos cómo se perfila o se perfiló todo lo que son en materia de alcaldía el voto del pueblo hay nuevos hay nuevos actores ahora esto se está apenas comenzando la guerra está comenzando la diatriba las peleas los candelazos vamos a ver cómo como esto como esto va va en movimiento pero lo que sí es cierto es que ya el gobierno le metió un detonador allí a la oposición que está dividida y aún más diciendo bueno si ustedes quieren que yo me quiere que me sienten en la mesa de negociación tráiganme a los alacranes y tráiganme a fuerza vecinal hay papá esto se pone interesante manden sus puntos de vista sus orientaciones al respecto espero que ustedes sus reflexiones y qué opinan sobre esta propuesta de el diálogo entre gobierno y oposición vale la pena no vale la pena ya es hora de enfocarse o no en el ámbito económico plenamente dejar a un lado o a un segundo plano lo político mándenme todos sus puntos de vista para enriquecer este vídeo muchas gracias y será hasta la próxima